Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, le dio la bienvenida a los 250 líderes de las Cámaras Nacionales de Comercio del país. En el evento reafirmó el compromiso de la Administración Estatal para establecer lazos de cooperación entre el sector público y privado. Es un gusto inaugurar y ser parte del cuarto evento conmemorativo rumbo al centenario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Les doy la bienvenida a todos quienes nos visitan. Sepan que Zacatecas es su casa. Espero pasen una excelente estancia y disfruten de todos los atractivos que tenemos para ofrecer. A nuestros locales igualmente sean bienvenidos. Actualmente, el comercio, los servicios y el turismo son uno de los principales motores de la economía nacional. Ya lo decía muy bien Enrique, Zacatecas no es la excepción, por lo que es necesario implementar estrategias y refirmar lazos de cooperación entre instituciones públicas y privadas. El mandatario estatal manifestó que su gobierno busca reforzar las actividades que promueven el beneficio de la economía del Estado. Algunas son el comercio, los servicios y el turismo. Tenemos un potencial enorme en el turismo, pues sus atractivos turísticos y su hospitalidad de su gente lo hacen un distinto inigualable en México y en el mundo. Mi gobierno, al igual que lo hace la Concanaco, está buscando reforzar las actividades de comercio, servicio y turismo. Garantizar la unión y desarrollo de todos los organismos y asociaciones civiles que promueven actividades en beneficio de la economía. Y aquí yo haría un paréntesis y me queda muy claro, y yo lo dije desde que fui candidato, que necesitamos cámaras fuertes. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 20, Alfredo Jiménez.